Presidente, de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, Luis Méndez, me gustaría preguntarle, usted va a recibir en un momento al primer ministro de Singapur, preguntarle si van a establecer algún tipo de convenio, de qué tipo, cuáles serían los acuerdos comerciales que se van a establecer y esa es la primera pregunta, en un momento le hago la segunda, por favor, presidente. Bueno, en el caso del primer ministro de Singapur, sí, vamos a recibirlo el día de hoy, tenemos un encuentro, es el establecer un convenio de coordinación, sobre todo en materia comercial. Ellos son expertos en el manejo de puertos, administran puertos de manera exitosa. Y han ayudado en la concepción para el manejo de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos en el Istmo, por el proyecto que tenemos. Entonces, sobre eso gira básicamente el encuentro del día de hoy. Tiene que ser un acuerdo con respeto, primero, a la decisión de las comunidades del Istmo, y también considerando que debe de haber más inversión nacional, inversión de México por tratarse del Istmo, sin descartar que participe un país como Singapur que, de acuerdo a la información que tenemos, lleva buenas relaciones, tanto con Estados Unidos como con China. y nosotros lo que no queremos es meternos en problemas no queremos es tomando partido por un país hegemónico o por otro. No, queremos eso. Entonces, si hay un tercer país que lleva buenas relaciones con todos, aunque no es parte de una hegemonía o de otra, nos facilita las cosas. Siempre tomando en cuenta que en el Istmo va a predominar la inversión nacional.